Hola gente Youtube mi nombre es Hech y hoy les traigo la parte 1 de mis negradas en este. Caso esta negrada se titula que hubiera pasado si Naruto era la reencarnación de Jeff de Killer Sans y Slenderman y otra cosa antes de empezar el video le mando un gran saludo a mi negro Ulises Matías Rivera Hernández y si ustedes también quieren un saludo déjenlo en los comentarios y bueno sin más que decir que comience el video la advertencia a los personajes. Música o imágenes que usen este video no me pertenecen créditos a sus respectivos. Creadores lo único que me pertenece es la historia bueno ahora si a adentro video a ver. En que nos quedamos así en que Naruto cayó a la cascada y salto de tiempo de 3 años ya se. Que ustedes porque haces este salto de tiempo y yo les respondo Boruto o sea porque me da. Regalada gana bueno lo que ha pasado en este tiempo es lo siguiente Minato volvió a ser el. Okage y mando mucho Sambu a buscar a Naruto pero ninguno lo había encontrado pero con él. Como este de enterarse por parte de la tabla parlante de que le había pasado al que él. Consideraba como su otro hermano se llenó de rabia y más al ver como la tabla lo decía de él. Forma tan alegre este casi quema a Sakura con su amaterasu de su recién despertado magekio. Sharingan pero la pinche tabla se salvó porque Ino estaba entrando a la habitación de él. Sasuke logró salvar al inútil de Sakura y con el espantapájaros él se encontraba en el. Hospital de Konoha recuperándose de la pérdida de su mano lo afectó mucho y con los anime. Estos estaban muy arrepentidos por lo que eligieron a Naruto porque el rubio los veía. Como sus padres pero estos en su estupidez lo traicionaron y ahora no sabían donde se. Encontraba a Tsunade casi nunca salía de su casa y las pocas veces que salía era para. Comprar Sake y emborracharse para olvidar sus penas Hiraya no estaba mejor él también. Entró en una profunda depresión él también ahogaba sus penas en alcohol pero este en raras. Ocasiones iba a las aguas termales a espiar pero nunca se esforzaba en escondérselas. Mujeres no decían nada respecto a eso y solo dejaban que las espiara pero Hiraya nunca. Escribía pues ya no tenía inspiración pero siempre que volvía a su casa pasaba por cerca. De Ichiraku Ramen muchas en todas esas ocasiones quiso entrar al local de Ramon pero. Siempre recordaba en esos momentos a su ex aijado y su kokorito se rompía y no ayudaba él. De hecho que casi llegando a su casa hubiera una biblioteca con una vitrina que tenía algunos. Libros en ese visión pero siempre había un libro que hacía que se pusiera a llorar es que. Ahí estaba el primer libro que escribió donde el nombre del protagonista de su libro era. El de su ex aijado y todas las noches en casa de ambos a nínse podían escuchar sollozos. De dolor pero con la familia Uzumaki y Namikaze no se la pasaban mejor los hermanos de. Naruto, Mema y Nasumi estaban enojados con sus padre y la aldea al saber como trataron a su hermano mayor. Pero al final los tuvieron que perdonar Kusina siempre sufría y lloraba. Porque en sus propias palabras maltrato olvido y desprecio a su bebé y de hecho se compró. El departamento donde vivía su hijo en busca de fotos de su hijo pero lo que ella no sabía. Es que el rubio con sus nuevas habilidades se infiltró en Konoha y quemó casi todas las. Fotos donde se viera su rostro pero se le olvidó una donde se encontraba con Jiraya. Calgándolo como caballito estos dos tenían una gran sonrisa pero que tenía mucho polvo y por. Eso esa foto seguía sin quemar Kusina al entrar al departamento de su hijo vio que vivía. En muy malas condiciones y cuando buscó las fotos de su hijo solo encontró la foto antes. Mencionada a ella al ver esa sonrisa se vio a ella misma de niña pero al recordar lo que le. Hizo a su hijo se destrozó y se puso a llorar pero mientras con los compañeros de. Generación de Naruto estos estaban arrepentidos pero a la que más afecto fue a Inata que. Sin importar que muchas veces le dijeron que supuestamente Naruto era el kiwi y ella aún. Amaba al rubio pero ahora se sentía perdida desolada sin ganas de vivir pero ahora si. Vamos con el que interesa Naruto se volvió un mercenario llamado Kisansu Manosu. Pronunciación en español Killer Sansman ya sé que suena culero pero es lo que hay chingada. Madre bueno en que estábamos así en que Naruto se volvió un mercenario era el más temido. El más caro de contratar y según los rumores él era más fuerte que los 5 cajes juntos por. Que es fácil Naruto en su primer año como mercenario pudo liquidar 10 libros bingos todos. De criminales desertores hijos de puta o de perra etc. Pero todos de clase AOS en él. Libro bingo solo se decía que era un mercenario joven y que él era el mejor ninja. Rastreador de la historia si por alguna razón sentía al menos un suminúscula fibra de. Chakra de tu parte o de alguno de tus compañeros en menos de un segundo cabezas estarían. En el suelo y con nuestro prota estel con un poco de poder de quien logro controlar muy. Bien los poderes de los dos creepypastas que habitaban en su cuerpo y del monstruo y además. Por la traición que sufrió Naruto este despertó sus genes uzumakis y los namikases y griega. Además por tener a sus 4 inquilinos en su cuerpo lo proporcionó ciertos privilegios en fin. Con un poco de magia pudo pausar el tiempo y entrenar solo tuvo 10 años de entrenamiento. Antes de que el tiempo volviera a fluir pero con eso fue más que suficiente porque en ese. Tiempo se volvió un maestro de los sello hasta el máximo nivel también un maestro en la. Espada y por último logro dominar todas las naturalezas elementales y unos pocos sub. Elementos como el hielo, el relámpago, el lava, el vapor, infierno y logro crear algunos. Justus con los poderes de sus inquilinos con por ejemplo usaba un tentáculos de. Slender Man y los volvía espadas y con el poder Jeff que le permitía invocar chuchillos a. Voluntad y manipularlos como se le diera en gana creó el Justus mil cuchillas mortales y griega. Por parte de Sanos creó un Justus que hacía que los gaster blasters de Sanos se volvieran. Armas como pistolas, cuchillos, metralletas, etc. Y se lo estarán preguntando Jeff y griega. Slender Man le dijeron de sus historias al igual que Sans en fin el pero al fin de cuentas. Volvamos al presente nos ubicamos en un bar de mala muerte lleno de mercenarios novatos o. Mercenarios hijos de perra pero en ese bar de mala muerte se encontraba nuestro prota. Rubio favorito el cual estaba encapuchado por completo. Y lo único que se le podía ver era. Sus ojos azules antes llenos de vida ahora más fríos que el corazón de ella bueno no pero. Con nuestro prota estaba disfrutando de una gran botella de sake pero porque estaba ahí. Se estarán pregunta pues la respuesta es que después de muchos shinobis mandados por los. Cajes de las otras aldeas elementales sin incluir a Konoha ellos estaban ocupados buscando. A Naruto y después de eso que a nadie le importa con el prota el estaba en una. Conversación con sus inquilinos sans estos sans tásticos no venden ketchup tal o que un sin. Carle diría deja de contar tus malos chistes estás colmando mi paciencia lo que. Otro pálido sádico diría confirmo y otra en eso de sepa itachi donde yef sakariau. Celular y en sus redes sociales dirías hágame de aquí estos geyes me hartan a los que se. Encontraban en el espacio mental de Naruto les cayó una gota de sudor pero en eso Naruto. Habla y dice bueno ya sacado de bromas quien me llamo a lo que Kurama dice yo cachorro a. Lo que Naruto vuelve a preguntar porque Kurama a lo que el zorro dice para que firmes el. Contrato de invocación de mi clan esto sorprendió a Naruto el cual dijo de verdad tu. Tienes un contrato de invocación a lo que el gran zorro le responde si tu serás el. Primero en firmar el contrato en eso en el mundo real una camarera se acerca a nuestro. Protai le dice señor va a pagar la cuenta o va a seguir ordenando los cinco vieron esto y yef. Dijo y si la matamos a lo el resto lo volteó a ver y le dijeron al mismo tiempo deja de. Estar chingando con eso yef luego Naruto dice nos vemos en un momento pago la cuenta y nos. Vamos les parece al que todos sus inquilinos a sentir con su cabeza en forma de. Confirmación Naruto en el mundo real le dice la camarera no eso es todo cuanto de valor. Que la camarera responde serían dos mil ríos Naruto solo sacaría la cantidad y se la daría a la camarera y luego se iría del bar. Pero un trío de mercenarios pendejos que pasaban por. Ahí vieron salir a nuestro prota del bar esto lo seguirían para intentar robarle su dinero. Sin saber que ese error les costaría su vida Naruto seguía caminado seguido de cerca por. Los tres pendejos en eso uno de ellos se podría enfrente de Naruto y le diría no cosorados. Todo lo que tengas o no veremos en la obligación del mercenario no pudo terminar porque. Naruto con un chuchillo lo partiría a la mitad del antiguo mercenario salían sangre. Órganos partidos a la mitad y en eso los otros mercenarios retrocedieron pero en eso uno de ellos es atravesado por uno de esos enormes que atravesaron todo su cuerpo y el último solo. Rogaba piedad pero nuestro prota solo le dijo Hot Wesley y en eso se escuchó un sonido un. Grito desgarrador y fin del capítulo ya se que estuvo aburrido pero es lo que hay por. Cierto mañana nueva teoría les mando un abrazo psicológico y fin. Nos vamos a luchar. Gracias. 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 Gracias.